Y esa producción es una coca, así, sabroso, sí señores, hicimos, y ahora, una buena, y vamos a bailar su noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Se piensa que lo vas a caer, así Salsa Mierda de las Blancas Romito de desmierda dice Mierda melodioso, mierda venenoso Juan Camilo Quimero Tu presencia Todo venido Quien es Por supuesto sensación valida Así que te activa tus oídos hoy Así Vierno Ahí está el pensamiento La buena que nos salga con la gana que nos está sincronizando ya Bienvenidos Soy de Buena Música Si se puede Mirando Aquí están mis fernandinos Aquí están los mañillas Presente soy Nuestros mañillas Tengo la boca presente Así Que buena Ay, que brinita Eso no chido No hay para olvidarte Propagando a México Y no se sienta un niño Ay, que buena Ay, que brinita Qué malas son Para olvidarte Para olvidarte Encuentro de besos O sea, que no van a olvidarte Corazón Recuerda Ay, que brinita Que no es Para olvidarte No hay para olvidarte No hay para olvidarte Ahí está el pensamiento Corazón Y no hay noche Ni ese fuerte Buscará Es buena Ay, que brinita Que no hay razón Es para olvidarte Si Conciente conmigo Sí, señor No hay todo Encuentro de besos Amor, amor Te voy a estar Ya Hablando Ahora Ahora El camino Y no llora Vamos Sancha Vamos Sancha Vamos Conciente conmigo Vamos a hacer Enseguido conmigo Ahora Hoy estamos En Gracias por ver el video.